Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Y aquí ¿Quién no es este? Sí, ya lo damos Carajo Y aquí Que esté quieto ¿Qué sabe? ¿Te agudo? Sí Saben un poquito Cocho, cocho, así es Echad unas ricas y deliciosas memelas La coche es muy duro, es sabrosa La coche es muy duro Digo O te puedes tocando ¿No? No, no, no No, no No, no No, no No, no No Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Amor puro y sincero Amor puro y sincero